Hola gente, bienvenidos, soy LORCHIVESA44 con la parte 38 de Pokémon blanco y miren que música Dios mío, qué música más alegre, imagíneme bailándome a mí con unas macarenas y con una ensalada de frutas en la cabeza Qué genial música, siento que estoy en Hawái Bueno, volvamos al asunto Ya estamos yendo para la ruta 14, si me equivoco Adiós, linda música, un gusto ¿Y qué vamos a hacer en la ruta 14? Bueno, lo que hacemos todos los días, esperarla Y tener combates, muchos combates A ver, como mac Vamos a ver si acá, no sé si en este capítulo o en el otro, vamos a hacer lo de Tornadus, todavía no lo sé Yo, mientras avance el capítulo, y depende cuánto tarde en vencer a todos los entrenadores y conseguir todos los objetos de acá Lo haré, si no, no Barbo Watch, bien Wishcash Acá le queda muy bien el Sprite a cosas Hay muchos Sprites de esta generación que la verdad están muy bien, como este, el Salamans Pero hay algunos otros que la verdad no me gustaron mucho Véase Hay algunos que, eh, Zig Zagoo Eh, después está Carvana Que de Carvana, no, Carvana no, le de Charizard Que para el Charizard lo son el mismo que le de Charizard de Diamante y Perla y Platino Y no me gustaba ese, porque es el Charizard que está con el cuello para adelante La verdad no me gusta nada Corfish Oh, Corfish Que genial este canguejo, como me encanta Bartolo Uh, como que yo tenía una mascota que se llamaba Bartolo Murió hoy más o menos hace unos 3 años ya Era un viejo que comió cascababias el pebro, pero era muy buena, era una buena mascota Montech Tower Probinado En Deutschland Perfecto Eh...podemos ir por la cascada suction O acá Táb templates Uh, a bocajava. Uh, casi. Casi me mata a Minutia. A Minutia lobo marino. Perfecto. Scaffy. A este Pokémon le gusta mucho a mi suscriptor Razer, que lo tiene en todos lados prácticamente. Yo la verdad me parece... A mi, no sé, competitivamente debe ser bueno, ¿no? Pero a mi no me gusta. Me parece un diseño bastante feo. Oh, no. No, no me hizo nada. Uuup. Toma. Perfecto. Poliwatt. Entonces vamos a seguir con este. Ahí está. Bien. Adiós, señor Bonifacio. Bueno. Eh. Ok, no sé. No, nada interesante lo que acabo de leer, así que no se dan problema. Vamos a ver la señorita Nina, que tiene un Pokémon nomás y tiene un Numel. WTF, ¿un solo Pokémon tenés? Mira ese Numel. Es rato, ¿no? Pero es como más expresivo. Casi siempre cada generación cuando sacaban los sprays nuevos, antes porque ahora son los modelos, el Pokémon que sacaban a veces tenía menos expresión, y vos no lo sentías así tan genial. Como a mi me pasaba con, no sé, con... Con... Eh... Trapinch... Fagon, por ejemplo. O con... A ver si recuerdo el nombre... Esperen, eh. Que lo quiero curar, porque estoy tardando mucho. ¿Qué más? Había... Wailor... Wailor... No, tampoco. La morsa que usé una vez, Wailorain. Es como que le faltan expresión a esos Pokémon en su generación. Después, bueno, los sprays fueron saliendo más y... Distintos, ¿no? Los DALO de quinta generación tuvieron la suerte de que, ya después de su generación, vinieron los modelados en 3D. Y nada, y ya se veía más expresivos todo. ¡Golpe cuerpo! ¡Golpe cuerpo! ¡Maldito gato, bastardo, beso! ¡Toma! ¡Ay, cómo dio este gato de mierda! ¡Es peón! ¡Es más feo ese gato! ¡Por favor! ¡Pleis! 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 Estaba pensando una cosa, gente. Bueno, ya sé que este video no lo van a ver todos el mismo día que lo publique, ¿no? Se lo van a... eh... lo van a ver con tiempo, digo yo. Eh... estaba pensando... ¿Qué nombre les gustaría que les ponga a ustedes? O sea... O les gustaría que les quede un nombre a ustedes, ¿no? No, como judio y creativista del señor, que la verdad me parece un nombre muy boludo. Estúpido. Porque... quiero que se... decir el... no sé... Eh... ¿Qué tal? No sé... eh... Ay, dije bueno. Acá termina la vuelta. ¿Qué tal, Charizard? Creo que... o... ¿Qué tal, eh... Pokémon salvajes? Algo así, yo qué sé. Estaba pensando, no sé, capaz a ustedes les gustaría que los... Que a ustedes, los mis suscriptores, los suscriptores del canal de Lord Charizard 44 tengan una identidad. ¿Entienden? Bueno, es una opinión que ustedes... quiero que ustedes me digan si les gustaría o no. Y lo voy a ir pensando nombres y después lo voy a publicar. A ver si a ustedes les parece. Esa es una idea que estuve pensando. Luego... Otra idea... No, eso es la mente. Estaba pensando en eso y bueno. Me gustaría saber la opinión de todos. Si puede ser de todos, ya sé que todo el mundo no comenta. Tengo 1250 casi, o casi sí. 1250 y me gustaría saber la opinión de por lo menos algunos. Sacando a los que son los que siempre comentan, que ya los tengo todos archivados. Pero la gente que no está acostumbrada a comentar, también me gustaría que lo haga. Es una opinión que abarca a todos y el futuro. ¿Entienden? Muy bien. Chilpuff. Muy bien. Como ya mencioné, no... Contra cosa, ¿no? Con respecto a la Pokédex, no... La Pokédex de este juego no la voy a intentar completar. Aunque es cierto que en los otros juegos también... Tampoco la estoy como completando porque me da pereza. En este no lo podría hacer porque no me interesa. En la que la intentaría sería en Pokémon Blanco y Negro 2. Ahí se dio otro caso. Vamos a ir por acá. Acá es la escalera. Perfecto. Subimos acá. Oh, mira que tenemos ahí. Voy a sacar la miniatura. Gialo. Qué nombre feo. Pero es el portento que vino a la torre de Draco. Dime, ¿has logrado atravesar empatía con los sentimientos de Secron? Y mirá. Sé que ahora vive alegremente en la caja. No te sabía decir. Dicen que para conocerse a uno mismo no hay que escrutar el firmamento. Ni buscar en los confines de la tierra. Sino simplemente dirigir la mirada. ¿A quién tiene junto a ti? Tú has logrado comprender a ese Pokémon del mismo modo que el Gan-N. Por eso te entrego esto. Curpulencia. Muy bien. Gracias, señor. Ahora va a venir el boludo de... Este. Handsome. No se va. Sí, sí. Me faltan... Realmente me falta uno que ya sé dónde está. Pero voy a dejar para después. Bien. No. Vamos a ir por acá. Creo que debe haber algo. A ver. Ah, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Cosa mía. Cosa mía. Cosa mía. Ya tenemos un montañero. Vamos. Diez minutos de video. No sé qué hache él. Alberto. Es que le dejaron el culo abierto. Oh, oh, oh. Ay, Alberto, Alberto. Oh, mira quién es. Hipopotam. Es que es genial. Me encanta esta hipopótamo. Un día la voy a usar. Un día la voy a usar. Me cae bien. Seis unak. A ver. ¿Quién sigue? Strb... 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 Estas cosas. El... Chaplin éste. Este es un pokémon. Que傷ó el honor a Charles Chaplin. Por el bigote que tiene. Muy bien. Muere. Y que más Y Piloswain, si, seguimos con Matt Tranquilitos Nada, si se dieron cuenta Piloswain En cierto momento el sprite Le muestra los ojos ¿Ven esos pelos que tiene A la nariz? Bueno, se van Se ven los ojos Que son dos puntitos Chiquititos Como lo de Johnny Bravo Muy bien Y creo que está por acá Si puede ser, si, 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 señor No, 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 si señor Vamos a bajar por acá Tenemos un entrenador, wow Bien Amir, debe ser asiático Me encanta pelear contra estos tipos Siempre tienen los Pokémon más evolucionados Y más fuertes Da... Divierte más Y no me abudiría pelear siempre con las pre-evoluciones wäh, buenas Adidas ежду ¿Es u deカ ¡Consai! ¿Te gusta? ¿Sí? Eduardo ¿ Uy este DODIO Ese DODIO está bastante interesante el sprite Es loco, ¿no? моей Bueno, curiosidad, que creo que dice que Dodio, como tiene 3 cabezas, también tiene 3 penes. Aunque es una teoría que creo que le di una página, así que no se asusten. A ver... Oh, mira, acá está Waylon. Justo lo nombré y salió. Interesante. Adiós. Bueno, Amir, un gusto. Vamos por acá. Y con esto llegamos... ...al Santuario Abundancia. A ver qué hay en esta casa. Estas tierras son ricas gracias a la bendición de nuestro protector, Landorus. Voy a presentarte sus tubes petos. Vamos, 14 minutos. Vamos a ver si podemos llegar a los 20. A ver, vamos a ver... A ver, vamos a ver... Una Zeta. Y una Pokeball. Uhhh, lanzajamas, perfecto. Ehh... No se lo voy a enseñar ahora pero se lo voy a enseñar a Blaze seguramente. Al fin conseguí lanzajamas. A ver, ¿dónde estás? Bueno, tengo que operar contra este Bobby Porque, ja, en cuanto a ustedes ya saben que yo con el tema de ataques así, tipo Giammarada, Ventisca Prefiero algo más tranquilo, ¿entienden? Vieron que yo le enseñé Ventisca a Matt, pero se lo saqué por bajo de hielo Es que honestamente a veces yo prefiero la precisión ante el poder Miren los Pokémon que me tira, miren los Pokémon de que me tira el hijo de puta, encima tiene 5 Tirame las evoluciones, papá, tirame las evoluciones Mirá, se mata solo Ahí está, esto es lo que yo quiero Este bicho me encanta Encima el Shiny es ve loco los colores, es como si te hubieras comido un... Oigás la miedo de un sapo, entonces que lo mirás ahí queda ve loco Espinarak Mirá, ay no, bola sombra no le hace nada pues, tipo veneno Ah no, no pasó nada, no dije nada, no dije nada Mask Rain Lo bueno es que muere fácil como todo bicho Samuel, la concha de tu madre, Samuel, conseguiste Pokémon evolucionado, la concha de tu madre Miniseta Miniseta Muy bien Acá tenemos una niña Igual acá hay algo me parece Otra miniseta Muy bien ¡Ay! ¿Serás? No me haces estos sustos por la espalda ¿En qué estabas llorando como Kiko, pelotuda? Bueno, a menos tenes un Thor, si Aunque esta también es una pre-evolución, la puta que te parió Oh fuck, pulsa dragón Y aguanta Y aguanta porque tiene unos huevos así mi foca Mi foca o lobo marino, no se que poronga decirle Es un Kess Y Lutz, ¿qué te elijo? Ahí está, miren como cae ese Una puta semilla ¡Ponita! ¡Ponita! ¡Mirá Ponita! ¡Tiene una elegancia! ¡Qué elegancia la de Francia! Bueno, adiós Adiós Alicia ¡Co-Co-Co-Co-Co-Co! ¡Oh! ¡Ponita sin opinionado! Conexista ¡Vamos, Lor! ¡Tú puedes! ¡Tienes que llegar a calle! La puta madre, como estoy de camino Mati Pepita, no sé a quien demonios se la tengo que vender esa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, por aquí no Colmijo agudo, perfecto Para evolucionar a Kaigar en Geiscord Ay, me tengo que afeitar, tengo un bigote Que el bigote me está llegando a la boca Tengo pelo en la boca Ah, que molesto Burme Vamos, perfecto Tangela Blaze, yo esto lo he dicho, Blaze Ahí yo puedo llevar a nivel 70 Oh, Tangela Ah, mira, doble fallido Toma Uy, adiós ¿Quién vino? Sun, Boots ¿Quién demonios es ese? Ah, el Venom Justo me quedo en mi jamalada ¿Qué te parece eso, Bambi? Puta madre Creo que este es el último A ver, Fabian Oh, llama Maldito, maldito Fabian Que se acostó con la Nicole Neumann Pedazo de mina Tiene una voz de pito el chabón que no se entiende una verga Ay, sí, porque yo sé, sí ¿Cómo te violé mina? Escuchas mal Eh, la ley va Ay, ¿cómo es este bicho de mierda? Esa cara idiota Dios Y Ninsack Que si este no me gana en velocidad Sí 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 Era lógico Era lógico Aguanta eso si podés Idiota Perfecto Y hay algo más por acá Y bueno Y hay unos pendejos ahí Pero, gente Vamos a dejarlo acá el video Porque En el último capítulo Vamos a restaurar el Andorrus Y voy a buscar el último sabio Así que, gente La pregunta del día va a ser es ¿Cuál es su comida favorita? Soy Lorchaisa44 Muchas gracias a todos Nos vemos Hasta luego